Charla informativa en Felipe Varela. En el marco del ciclo de charlas informativas sobre el funcionamiento y administración de las empresas SAPEM, se llevó a cabo un encuentro para dirigentes y público en general en Villa Unión. Se expuso sobre la SAPEM agroandina, granjas riojanas, cerdo de los llanos, internet para todos y agroarauco. Estamos muy contentos porque sabemos que es la única manera de generar esta riqueza en una provincia de que es netamente dependiente y que tenemos que tener una mirada superadora y ver de qué manera nosotros podemos generar empleo para nuestra gente. Gobierno del Pueblo de La Rioja.